Madrid decide y para decidir con argumentos tenemos que escuchar a los candidatos, en este caso, candidatas, porque sigue con nosotros la candidata del Partido Popular, Esperanza Aguirre, buenas noches. Buenas noches. Y se incorpora a nuestro plató la candidata de ahora Madrid, Manuela Carmena. Señora Carmena, buenas noches. Muy buenas noches. Como en el resto de los candidatos, voy a dar unas breves líneas de su currículum. Estupendo. Nació en el año 1944, ha sido juez decana de Madrid y después de jubilarse volvió a la vida activa en la comisión dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Ahora es la candidata de ahora Madrid. Las reglas del debate ya las conocen. Permítanme que se las recuerde a nuestros espectadores. Tenemos tres grandes bloques para hablar de Madrid, regeneración democrática y economía, en los que cada una de las candidatas tiene tres minutos y medio, tiempo que pueden emplear como consideren más oportuno. Comenzamos con el modelo de ciudad y tiene en primer lugar la palabra la candidata de ahora Madrid. Señora Carmena, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches, Esperanza. ¿Te importa que te te dé? Por favor. Bueno, siempre me has tuteado. Sí, claro. Por eso es que yo lo veo un poco impostado aquí a llamarse de usted. Y yo creo que todo lo que acerque en política y en todo siempre es bueno. Bueno, pues fijaros las reflexiones que yo quisiera deciros hoy. Nuestra candidatura, ahora Madrid, ha optado por tener debates, muchos debates pequeños en todos los barrios. Y ha sido muy interesante. A mí me ha resultado muy hermoso porque he visto vivificar la democracia, el interés por las personas, por discutir, por debatir. Y hubo un vecino que me hizo una intervención que me hizo pensar mucho. Esta persona dijo, bueno, decís cosas muy bonitas que suenan muy bien, pero las vais a cumplir. Porque dijo, llevo tanto tiempo oyendo cosas que no se han cumplido. Y yo le contesté, mira, lo más importante no es lo que se dice, es lo que se hace. Eso es lo más importante. Y digo por eso, a los candidatos lo que tenéis que indagar es sobre su pasado. ¿Cómo lo han hecho? Por eso ahora, cuando nos enfrentamos a esta cuestión del modelo de ciudad, claro, yo llevo algunos días escuchando esto. ¿Qué modelo de ciudad vamos a querer? Pues ya lo sabemos. Claro, nadie dice que quiere una ciudad antipática, fea, sucia. Todos decimos las cosas buenas de la ciudad que queremos. Pero yo he oído a ti, Esperanza, y hablas de la necesidad de una ciudad también para las personas que tienen problemas más difíciles. Yo te pregunto, en concreto, en un distrito que para ti sé que es querido, que es Villaverde, hay un 30,6% de desempleo, unos problemas enormes en la colonia experimental. Y en esa situación, a mí me gustaría que tú me dijeras, en todo este tiempo que tú llevas en la Comunidad de Madrid, toda esa gran cantidad de tiempo de esta carrera política, realmente, ¿qué es lo que has hecho para conseguir mejorar esa situación de ese 30% de paraos del distrito de Villaverde y de esa terrible emergencia que tienen unas casas con una sentencia en la que está condenada la Comunidad de Madrid desde el 2005? Bueno, las casas están cayendo, estas personas están desesperadas y parece ser que la Comunidad de Madrid no cumple lo que han dicho los jueces y además, y esto yo creo que es muy preocupante, les dice, ah, es que no tenemos dinero, no podemos hacer nada. Yo ahora te pregunto, siguiendo esa sabia recomendación que nos hizo este vecino, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando has tenido delante una problemática como la que te estoy poniendo? ¿Qué has hecho, Esperanza? Señora Aguirre. Voy a comenzar por hablar del modelo de ciudad y luego procederé a contestar a lo que pregunta la señora Carmena. Lo que yo creo que está muy claro y los españoles ya han podido comprobar es que, bueno, Podemos, el PSOE, Izquierda Unida, se presentan con un único programa, único, que yo no vaya a la alcaldía. Ese es su programa y ese programa se va a despejar el día 24 porque si yo no gano la alcaldía, pues bueno, ustedes están con las manos libres para hacer lo que quieran porque no han presentado ni medio programa. Usted da muchos abrazos, usted es muy buena, yo también soy muy buena, pero verdaderamente no hemos visto su programa y, por lo tanto, si ganan, pues quedarán con las manos libres. Si gano yo, pues no sé exactamente lo que harán. Y como ese es su único objetivo, pues resulta que para llegar a él, pues tienen que aplicar lo que aplican los totalitarios, la mentira, que les va a ir mal porque es que los madrileños me conocen porque llevo mucho tiempo en ello, y el disfraz, los disfraces. Porque yo quisiera saber qué es lo que usted piensa hacer. Los ciudadanos quieren saber, aparte de ser buena, muy buena, buenísima, pues bueno, yo me gustaría saber, porque todos somos buenos, ¿por qué dice usted que los etarras han sufrido mucho? ¿Por qué lo dice? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo dice? Es curioso, es curioso y yo te diría que es de poco rigor intelectual y tú yo sé que eres una mujer como yo, mayor, con una buena carrera profesional y que eres inteligente y me da pena que te veas obligada a decir cosas que no son serias, que son verdaderas... ¿Usted no lo ha dicho? No, son verdaderas simplezas, ¿no? No lo ha dicho, que los etarras han sufrido mucho, porque es que a mí me parece y a todos los madrileños parece que los etarras han sufrido muy poco, porque es que no ha habido un terremoto que les haya hecho sufrir, lo que ha habido es que han asesinado a sus semejantes. Yo te había hecho una pregunta, yo te había hecho una pregunta, que es importante. Ahora contestaré cuando proceda, estoy yo todavía en mi turno. No me hable, por favor. Porque es que le he oído a usted en un programa de televisión decir que es que a usted, pues le parecía estupendamente que la gente fuera a la casa del adversario político, con bocinas, con pitos, como a la casa de, por ejemplo, la vicepresidenta Sainz de Santa María, donde estaban sus niños, el número dos de su lista, el señor Murgi, y a usted esas cosas, pues le parece bien, le parece por lo visto bien, gritos amenazantes, insultos en los hogares de los adversarios políticos. ¿Y le parece bien, por ejemplo, que su jefe político impida hablar a Rosa Díez en la universidad? Vamos a ver. ¿Le parece a usted bien? Vamos a ver. Señora Carmen, conteste, le recuerdo que tiene 20 segundos en este bloque. Claro que sí, claro que sí. Esperanza, perdóname, pero es que estás hablando de una cantidad de simplezas, te lo digo de verdad, es decir, me da pena que entres en eso. Todo el mundo me conoce, ¿sabe que llevo luchando por la democracia y por la libertad? Desde que tenía 16, 17 años, perdóname, sí, estoy hablando, estoy hablando. No, estoy hablando, llevo toda mi vida luchando, llevo toda mi vida. ¿Pero le parece bien? Lo siento, se ha acabado su tiempo, señora Aguirre, después tendrá tiempo de nuevo. Claro que sí, señora Aguirre, le queda un minuto y cuatro segundos para terminar este bloque. Usted le llama simplezas, pero yo lo que le pregunto es lo que usted tiene que contestar. La he escuchado yo, no me lo ha dicho nadie. Le han preguntado, ¿le parece a usted bien los escraches? Se ha dicho sí. Por lo tanto, a usted le parece bien que Rosa Díez no pueda hablar en la Universidad Complutense porque está el propio Pablo Iglesias impidiéndose, impidiéndoselo y que el número dos de su lista esté ahí. Mire, a mí me parece, no sé, o ¿qué le parece a usted, por ejemplo, que a mí me insulten de una manera feroz, deseando que me muera de cáncer unos señores con su cartel el otro día en la pradera? Pues a mí es que verdaderamente no creo que ese sea el ambiente que a usted le gustaría para un debate político. Al contrario, creo que no. Y en Villaverde, señora Carmena, he tenido la enorme satisfacción de llevar el metro a Villaverde, de hacer un instituto en Villaverde, de construir toda suerte de infraestructuras en el distrito de Villaverde. Y me saca usted una sentencia que, bueno, pues será muy jurisperita en esa sentencia, la desconozco y la comunidad la cumplirá cuando le corresponda. Señora Aguirre, muchas gracias. Hemos terminado este primer bloque, de nuevo tienen ustedes tiempo, tres minutos y medio. Cada una, el siguiente tema, regeneración democrática, y en este tema tiene la palabra, en primer lugar, la candidata del Partido Popular. La regeneración democrática a mí me parece algo fundamental y tiene que empezar por decir la verdad. Decir la verdad es algo por lo que me he caracterizado en los 32 años que llevo en política. 26 en el gobierno. No por casualidad, sino porque ahí me han puesto los madrileños. Ustedes, los del PSOE, Izquierda Unida, ahora Podemos o ahora Madrid, no han gobernado, los madrileños no les han puesto en lugares de gobierno. A mí sí. Y tengo la satisfacción de decir, pues que tanto en el Ministerio de Educación y Cultura, como sobre todo en la Comunidad de Madrid, he contribuido a dar pasos de gigante para mejorar el estado del bienestar. Que no se mejora el estado del bienestar con camisetas de colores ni con actitudes folclóricas. Se mejora construyendo hospitales, construyendo centros de salud, poniendo la enseñanza bilingüe en la escuela pública, limitando a 30 días máximo el tiempo para ser operados, y en definitiva, trabajando por los demás, que es lo que he hecho toda mi vida, y muy especialmente por los que más lo necesitan. Porque usted, señora Carmena, no tiene el monopolio de la compasión. Señora Carmena, tres minutos y medio, tiene el turno de palabra. Muy bien. Esperanza, tú intentas que no se hable de tu gestión política. Y fundamentalmente lo que estás haciendo es hacer un planteamiento, unos reproches, como si yo no fuera una persona demócrata. Tú lo sabes muy bien que yo soy una persona profundamente demócrata. Pero estás en una formación que rechaza la democracia representativa. No, no, estás muy equivocada. Además, yo creo que las trayectorias, como decía aquella persona, en nuestro debate de forma tan interesante, son lo verdaderamente definitivo. Y yo ahora lo que te quiero decir es que no me has dado ni una palabra de regeneración democrática, ni una expresión. A mí me sorprendió cuando leí tu compromiso, esa lista de compromisos que efectivamente para ti parecía que la corrupción no era problema. Pero lo que ocurre, lo que ha ocurrido en nuestra democracia es que está enferma. El CIS nos dice cómo los ciudadanos están absolutamente alejados de los políticos porque se han dado cuenta de la enorme enfermedad que esta sociedad ha significado la corrupción. Una corrupción terrible. Y se da la circunstancia de que esa corrupción se ha producido en tu gobierno. Ha nacido, se ha desarrollado, ha tejido. Tú te has apoyado en ese gobierno. Has buscado a personas que han sido las claves de estructuras de corrupción. No es que fueran unas personas, como tú has dicho, que bueno, es que eran personas que las manzanas, las manzanas malas de un cesto. No, es mucho más grave que eso. Porque tú cuando ya las seleccionas, cuando buscas a todas aquellas personas, ya están metidas en las estructuras de corrupción. Y son unas estructuras de corrupción muy duras. Y yo ahí, fíjate, te quisiera decir, tú dices que yo no tengo el monoponio de la compasión, claro que no. Pero sí te digo que es importante y te diría, no te comprendo, Esperanza, que habiéndonos hecho tanto daño, quieras seguir gobernando. Y tú has hecho un daño enorme a la democracia. Terrible, terrible. Porque has introducido estas grandes redes de la democracia. Y además, te has apoyado en ella. Tu manera de trabajar ha sido la que las ha conseguido. Yo creo que cuando ves algo tan tremendo como lo que fue todo el bloom de la ciudad de la justicia, todo aquello que decías que iba a ser la joya de tu corona, de tu gobierno, y encuentras actos de despilfarro tan tremendos como fueron la primera, la piedra, esa primera piedra que se puso en la ciudad de la justicia, una ciudad de la justicia que ahora está abandonada, que ha tenido una pérdida de 300 o 400 millones o más. Y ves que en aquel acto, en aquel pequeño acto, pues os gastasteis nada menos que casi un millón y medio. Un millón y medio que hubiera valido para muchas cosas. Ese gasto para un acto puro de ensalcedimiento tuyo, de planteamiento de personalismo, de exhibición como política. Solamente eso. En esa situación, cuando luego ves lo que ocurre y ves que las personas que te acompañaban, el señor Granados, está cumpliendo, está en la cárcel, está en la cárcel que él mismo inauguró. Claro, ¿cómo tú no vas a tener responsabilidad? Tú tienes una responsabilidad, como poco, invigilando, que dice en derecho. Pero además, era tu gobierno, tú eras la que lo dirigías, era tu equipo, tú eres responsable de haber introducido, de haber dado esa capacidad de asiento, esa capacidad de vivencia a las grandes líneas de la corrupción. Y eso es tu responsabilidad, como persona y como política. Y por eso yo te digo, de verdad, no sigas, no sigas, ya has hecho mucho daño, no debes seguir. Nueve segundos le quedan, señora Carmela, en este bloque. Señora Aguirre, usted tiene algo más de dos minutos. Señora Carmela, para regenerar la democracia, lo primero que hay que hacer es regenerar el lenguaje. Lo primero. Entonces, cuando ustedes empiezan a ponerle apellidos a la democracia, la democracia real, o ayer la representante Izquierda Unida, la mayoría social, no, mire, la mayoría es la que me eligió a mí. Y tengo la satisfacción de decir que me dediqué a mejorar todos los servicios públicos de esta Comunidad de Madrid. Y los que dicen que es que no les gusta la democracia y que el sistema está corrupto, mienten. Hay corruptos, claro que los hay, pero lo que hay que hacer es denunciarlos, juzgarlos. Si son culpables, condenarlos y encarcerarlos y que devuelvan lo que han robado. Pero el sistema es el que nos ha traído mayores niveles de prosperidad y de libertad de toda nuestra historia. Por lo tanto, lo que no se puede es atacar el sistema como hacen los padres políticos de su partido. Bueno, usted dirá que no, pero sí. Estás equivocada. Vamos, no, equivocada nada. Estás equivocada porque estás confundiendo. ¿Le parece a usted que los eterras sufren demasiado? estás absolutamente equivocada cuando confunden el sistema democrático con la corrupción. La corrupción no existe. Lo que existe son corruptos. Y corruptos los hay en todos los ámbitos de la vida. En todos. Yo me imagino que usted no estará muy contenta con la idea de que usted tiene todo su patrimonio libre de cargas y los trabajadores de su marido no pueden cobrar. Hoy mismo acaban de sacar una nota diciendo que ellos no le acusan a usted de nada jurídico. Éticamente entienden que no es ético que usted se quede con una finca en el espinar y con una casa que vale un millón 100.000 euros y que no se pague a los trabajadores del despacho de su marido que ya sé que es el despacho y que es una desgracia que a todas las empresas le puede pasar eso. Por supuesto. Pero mire lo importante es que todos defendamos el sistema democrático. Señora Aguirre entramos en el tercer y último bloque de este debate. Tiene en primer lugar la palabra la representante de Ahora Madrid. Hablamos de economía y de servicios públicos y tienen en cada una por delante tres minutos y medio. Señora Carmona por favor. Carmena. Carmena, perdónenme. Estaba el señor Carmona por aquí esperando. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, antes que nada quiero decir que qué pena me da que utilices las descalificaciones como las utilizas y qué pena me da Esperanza. Qué pena me da qué pena me da qué pena me da que no seas capaz de dirigir que no seas capaz de hablar de política de verdad. Pero yo sí lo voy a hacer y yo quiero insistir en esa enorme responsabilidad que tienen quien cuando se presenta la corrupción no la analizan no la denuncian que eso fue lo que a ti te sucedió y lo sabes y lo sabes porque se te avisó. Pero bueno, les corté el cuello el primer día. El primer día. No, hubo muchas cosas y además afortunadamente están debidamente comprobadas en la Asamblea de Madrid. Tu responsabilidad política ha sido enormemente grave porque nadie que dirige un gobierno en el que el gobierno es pura corrupción puede exigirse de esa obligación. Pero ¿cómo puede decir que no me descalifica y me ha dicho que no me presente? Pero bueno, por favor. Vamos a ver. Esperanza. A mí me sorprende yo soy buena. A mí me sorprende o solo es buena la señora Carmena. A mí me sorprende mucho no solamente esa actitud tuya de no reconocer ese gran mal que has hecho a nuestra democracia. Pero ¿cómo voy a haber hecho gran mal? Bien. Si no hay un solo madrileño que piense que yo me he llevado un duro. Ni uno. Ni uno solo bien intencionado que no piense que yo he dado un paso de girante a los servicios públicos. Esperanza. Desgraciadamente tú sabes que cuando alguien dirige un equipo es responsable de lo que hace su equipo y tú lo sabes porque eres una mujer inteligente y lo sabes. Otra cosa es que no lo quieras asumir. Eso a mí me da pena a tu edad que no lo asumas. Pero vamos a acabar este bloque y yo te quiero decir que si me da pena esa falta tuya de capacidad de asumirlo también me sorprende la frivolidad con lo que hablas de algunas cosas. Yo ayer me quedé sorprendida que cuando te preguntaron los ingresos que significaban todo el monto que entraba en el ayuntamiento por el concepto de Libi tú te confundiste si hablaste de 500 euros no sé me preocupa mucho toda esa manera de hablar de suprimir los impuestos cuando nos encontramos precisamente en un momento en el que tú primero dices que ibas a reducir el 50% ibas a dirigir ibas simplemente a hacer una reforma del tipo llevándolo al mínimo de 0,4 en última instancia significa una pérdida de ingresos muy importante para el ayuntamiento y el ayuntamiento vale para querer vale para ayudar a la gente que lo necesita y vale para ayudarnos a todos yo no sé si tú eres consciente cuando hablas de esta manera con ese desprecio de lo público pero yo te oía el otro día decir los funcionarios cómo van a hacer esto cómo van a hacer lo otro con un desprecio por lo público como si solamente existiera la empresa privada no el ayuntamiento tiene que cuidar y como tiene que cuidar pues si tú en un momento determinado reduces tanto pues no habrá SAMUR y yo he visto delante de mí como una persona se ha salvado gracias a que el SAMUR funciona muy bien y funciona muy bien para todos para ricos y para pobres y eso es importante tenerlo en cuenta sobre todo cuando desde determinadas posiciones yo creo muy vinculadas quizá a una prepotencia de la cuna o de la bolsa pues hace que en un momento determinado se puedan tomar actos de falta de respeto como el que ayer yo vi que hiciste con Raquel yo ayer sufrí en la manera como tú trataste a Raquel ¿qué derecho tienes? ¿cómo piensas que en este momento Esperanza se puede se puede despreciar a la gente como tú que tú despreciaste a Raquel cuando la dijiste que no tenía estudios? vivimos en una sociedad democrática no somos súbitos no hay ya esa prepotencia a la que tú estás acostumbrada porque no somos súbitos somos ciudadanos somos todos iguales y tú no puedes tratar con la falta de respeto que trataste a Raquel ha agotado su tiempo muchas gracias señora Aguirre tiene todo su tiempo prácticamente completo porque solo se le han restado algunos segundos de las interrupciones pero ¿cómo puede decir señora Carmena que yo he hablado con desprecio de los funcionarios? y fíjese usted lo que ha dicho usted la Junta de Jueces de Madrid acordó enviar al Consejo General del Poder Judicial sus declaraciones por si fuesen constitutivas de delito disciplinario o de falta disciplinaria porque usted dijo el juez como funcionario normalmente es vago los funcionarios en general son vagos y los jueces tienen tendencia a ser vagos ahora dirá usted que esto es una sandez y usted de su equipo bueno vamos a ver si se ocupa porque es que en su lista tenemos a Izquierda Unida a Izquierda Anticapitalista activistas antisistema alguno que incluso es Aberchale usted conoce a las 57 personas que están en su lista a mí me parece que es muy difícil que lo haga y luego claro dice usted esas cosas de mí y se olvida de que bueno pues usted liberó a una señora del Grapo condenada a 46 años que inmediatamente volvió a ser detenida por actividad terrorista a un etarra que al día siguiente de su escarcelación dijo que no se arrepentía de los atentados y bueno cuando una vez que usted se ha jubilado pues resulta que ha sido asesora del gobierno vasco sobre atención a las víctimas de los abusos policiales usted señora Carmena es un poquito equilistante aquí todos somos buenos iguales los verdugos que las víctimas pues mire no ni yo creo que los etarras hayan sufrido como ha dicho usted ni lo cree ninguno de los madrileños y francamente pienso que tendría que dedicarse un poquito más a las víctimas del terrorismo y pensar si esos etarras que no dudo que sufran pero más tendrían que sufrir porque no sufren por una catástrofe natural no ha venido un tsunami ni ha habido un terremoto no es que han matado a sus semejantes los han asesinado y a usted señora Carmena pues le parece que lo que tiene que estar es asesorando sobre los abusos policiales pues dígaselo usted a los madrileños que a mí me parece que francamente no van a estar muy de acuerdo y luego sobre la economía yo le puedo decir que a mí me parece que la mejor política social lo mejor que podemos hacer para ayudar a mayor número de gente es crear empleo y el empleo no lo crean las administraciones públicas el empleo lo crean los empresarios los autónomos los industriales todas las personas que de verdad arriesgando su dinero tomando muchas veces a crédito y con muchas dificultades amplían su negocio o crean uno nuevo y con eso crean empleo riqueza y prosperidad para todos y de paso pagan impuestos que es lo que nos permite el pagar los servicios públicos bien le han sobrado usted cinco segundos entiendo que ya ha dicho todo lo que tenía que decir no, no, no me sobran cinco segundos pues cinco segundos terminamos este cara a cara entre la candidata del Partido Popular y la candidata de ahora a Madrid con los 30 segundos que cada una de ellas tiene para dirigirse a ustedes a los madrileños tiene en primer lugar la palabra usted señora Carmina 30 segundos ahí está su cámara muchas gracias percibo todos los días la gran ilusión y la gran alegría que hay entre mucha gente de Madrid y sobre todo entre muchas personas jóvenes esta mañana me encontré a unas chicas jóvenes que me dijeron sentimos orgullo por votar por primera vez sentimos orgullo por votar la candidatura de ahora a Madrid nos da ese orgullo sí yo creo que sí ánimo estamos cerca votemos votemos con orgullo muchas gracias señora Carmena sus 30 segundos señora el día 24 tienen ustedes el domingo tienen ustedes la oportunidad y la responsabilidad de decidir si quieren que Madrid siga progresando y sólo hay dos opciones los herederos de ZP por un lado y el proyecto que yo les presento yo creo que el que más empleo ha creado el que ha creado más prosperidad y el que ha defendido mejor los principios y valores en los que creemos la mayoría de los madrileños la libertad la vida la propiedad y el imperio de la ley es el que yo encabeza muchas gracias